Tenemos ahora a Radio OVNI en la esquina roja contra Pineda en la esquina azul. De momento creo que ya decidieron a qué escenario vamos a ir. Oh, es Joker. Joker contra Roy. Estamos listos, sí, estamos listos para comenzar. Ahora sí, actualizando un poco el banner de los personajes. Y Roy entra en escena. Muy bien. Y aquí se hace notar el tag por lengüitas, por lenguas. Nuestro compañero del estado de Guanajuato, que también muchas veces nos ha acompañado en los torneos de Querétaro. Y pues ahora aquí está Radio OVNI Krauser jugando en su honor. Muy bien. Después de rendir el homenaje, regresamos a la acción. 46% Joker ya y 28% Pineda. Sin embargo, Joker rápidamente se mueve para hacer más corta esa brecha. Esa diferencia cada vez menor. Pero Pineda dice, no, debo definir el stock antes de que venga Asen. Qué excelente tu frame ahí de Pineda definiendo ya el stock. Y Radio OVNI, sin desesperarse, buscando las opciones otra vez. Aquí viene, buena conversión. Joker, doble backer, triple backer. Viene el cuarto para definir. Y sí, no, el tercer backer fue suficiente. ¡Qué bonita definición de Radio OVNI! Esto está 2 a 2 empatados. En porcentaje 17%. Viene Pineda. Muy cauteloso tratando de entrar ahí con ese down tip que logra conectar. Sin embargo, ese side Dancing Blade es castigado por Joker. Ya con una ligera ventaja. Porcentaje, los dos jugadores con mucha tranquilidad. Jugando neutral como ellos saben. Como ellos les gusta. Y ahora Radio OVNI pasando de la ofensiva. Ahí intentando un spike delicioso con Joker. No alcanza a conectar. Pineda se da cuenta y apresura el loco. Viene ahí el bailoteo tratando de confundir. Y lengüitas. Bueno, Radio OVNI jugando en lugar de lengüitas. No, no, lengüitas. Ahí cubriendo las opciones de Pineda. Viene el side Dancing Joker. Bien, los backers tratando de mantener a Roy en las plataformas. Y hacer sus combos. Bien, esta situación se está complicando para Pineda. Está sintiendo la presión de Joker. Que poco a poco le hace más daño. Pineda sabe que si le conecta un buen golpe lo puede sacar. Ahí buscando cómo darle sin ser golpeado. Parece que él encuentra. No es suficiente. Radio OVNI regresando. Muy tranquilo. Todavía tiene un stop de ventaja. El parry de Pineda no alcanza a concretar algo más. A cerrar el stop de Radio OVNI. Ahí el bailoteo. Ahora sí viene la definición. Pineda va abajo en porcentaje 91%. Radio OVNI tratando de definir ya el stop. Y ahí tratando de leer la recuperación de Pineda con ese forward smash. Viene el dash attack. Tratando de mantener a Roy de una manera. Una posición muy incómoda en el escenario. Muy que buen string de Roy tratando de quitarse esa pesada losa que en este momento se ve en 130%. Ahí el Nixop tratando de regresar sin que Radio OVNI lo toque. Una vez más. Posición de Edgar. Se sale muy bien con ese roll. Y ahora Radio OVNI buscando conectar con algún vaquero. Parecía que conectaba ahí. Que atrapaba Joker. Sin embargo Alsan aparece. Y le permite cerrar el stop a Radio OVNI antes. Uno a cero. Oh sí, sí, sí. Ahora. Entra Palutena. Viene la Palutena de Pineda. Contra el nuevo Joker de Radio OVNI. Bueno, personalmente no se lo había visto este personaje desde la última vez que nos acompañaron en el fin de temporada. Fin de temporada número 13. Aquí viene. Viene Pineda. Tratando de buscar la lluvia de Ners. Buscar ese string de Ners letal que le puede dar una gran ventaja. Viene los proyectiles. Viene los proyectiles. Y Palutena ha sido de las suyas ya con varios Ners. Excelente. Sin embargo. Oh wow. Excelente tu frame ahí con el down tilt de Palutena. Pero Joker alcanza a reaccionar. Y Pineda no alcanza a capitalizar el daño. El counter de Joker le permite sobrevivir al Classic Flame. Pineda adelanta un poco el down tilt. No alcanza a conectar. Y poniendo la presión en Joker. A ver cómo regresas. Ahí está. Radio OVNI buscando. Sin desesperarse. Vaya ya. Logra saltar por encima de Palutena. Y ya está del lado seguro. Ahora la creatividad fluye. Y que comience a subir el porcentaje. Aquí están. Ahí cruzan caminos. Dicen no, no te pego. No, tú me pegas. No apúyame tú primero. No mejor tú. Y hasta que Pineda conecta un par de backers. Y el Explosive Flame. Excelente. Radio OVNI logra absorber toda esa energía de Explosive Flame para tener Arsene de su lado. Lo cual le puede permitir cerrar el stock si Pineda se descuida por un momento. Ahí está. Viene el recovery de Pineda. La tiene en el aire. Pineda en el aire. Palutena un poco vulnerable. Ya aterrizó. Ahora sí. Viene la mía. Dice. Voy a buscar con los proyectiles. Meto un poco de presión. Y alcanza a salir victorioso Radio OVNI. Quitándole el primer stock up a Palutena. Jugando de una manera muy inteligente. Sin desesperarse. Y muy bien. Pineda define con ese backer. Después de que Radio OVNI ya tenía una buena cantidad de porcentaje. Vienen los nerds Radio OVNI. Solo le entra el primero. Y se queda listo para contraatacar. Viene. Tratando. Ahí un poco con las balas. Con el side B. Con todo. Con lo que se pueda. Y con lo que se deje. Viene Pineda. Tratando de cambiarle ahí un poco la jugada. Con ese oper no alcanza a conectar. Pero sí el siguiente nerd. Ahí viene otro nerd. Y Radio OVNI esperando del lado izquierdo del escenario. Dice. No. No le voy a entrar. No voy a entrar de manera insegura. Espero que se cargue. Ahora sí. Ya le puede entrar un poco más rico. Más poderoso. Ahora sí. Ya puedo matar más fácil. Aquí voy. Y Pineda se zafa de la presión en la orilla. Ahí cuidado. Después de los proyectiles. Quedó muy vulnerable. Después de ese downer a off smash. No alcanza a conectar. Parecía que Joker se llevaba el segundo stock de Pineda. Ya que Arsene pega con tubo, señores. Sí, sí, sí. Con el palo de la piñata. Ese gordo gigante que sacan cuando no la pueden partir. Ese mero try Arsene. Lo tiene incluido. Y sí. Y también las baterías. Ahora viene Palutena tratando con ese dash attack. Mentiendo el explosive flame. Todas las trampas posibles. Y por haber. Y apareciendo justo atrás de Joker. Joker respondiendo con el backer. 135% ya. Sabe Pineda que puede morir en cualquier momento. Uy, ahí. No alcanza a darle ese up smash de Joker a Palutena. Pineda no desesperándose. Proponiendo una serie de backers. Y tratando de meter el game con el nerf. No lo alcanza a sacar. Uy, ese backer conecta justo en la orilla de esa plataforma de Town & City. Pineda volando hacia el blast zone. No alcanza a rebasarla. Y regresa con ese backer contundente para tomar el stock. 159%. Y ahora Joker hace lo suyo. Su propio backer. La misma medicina. Pero ahora vienen los nerfs. Nera forwarder. Sabe Pineda que no puede repetir la dosis más de una vez con radio ovni. Pero aún así lo busca. Lo intenta. Usar las herramientas de Palutena. Joker atraviesa los proyectiles y empieza a meterle daño a Palutena. Vienen los grabs. Condicionando las entradas de Pineda. Hay cuidado. Lanzando, lanzando Palutena hacia la plataforma. Y tratando Palutena de regresar. Uy, tratando ahí también de leer ese rol. Arsene está aquí. Arsene está listo para tomar el stock. Radio ovni con toda la ventaja del mundo. Y responde ese backer con ese up smash. Radio ovni se lleva la victoria 2 a 0. Y Pineda regresará desde los infiernos en Losers. Sabemos que ambos jugadores tienen muy buena capacidad. Muy buen juego. Llevaron unas batallas bastante pacientes. Digo, sí duraron un buen rato los juegos. Pero es parte de la estrategia del smash. Buscar los errores del oponente. No desesperarse. Y aprovechar las oportunidades. 1 1 2 2 2 1 2 2